Bien, reconfortables, descansados y dejando todo lo que tengamos, que cargas, que a veces nos dejan llevar los días pesados o algo, que todo quede aquí en esta mañana, amén. Oramos 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 en esta mañana, amén. ¡Gracias por ver el video! 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 Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor. Porque tú ya sabes existir, 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 y acá tu amor. ¡Aleluya! 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 ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Aleluya! 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 ¡Cristo sana! ¡Cristo sana! ¡Cristo sana! ¡Cristo sana! ¡Aleluya! ¡Cristo sana! ¡Cristo sana! ¡Cristo sana! ¡Cristo sana! En un momento importante, en un instante, muy desistido. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¿Si puede traer el ofrendero aquí al frente? Y se para un lado y este, dice la palabra del Señor en Primera de Timoteo 5, 17 y 18, dice Los ancianos que gobiernan bien sean temidos por dignos de doblada honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, porque la escritura dice, no embosará San Buey que trilla y digno es el obrero de su jornada. Amén. Así es que vamos a orar en esta mañana con nuestro pastor. ¿Están contentos con nuestro pastor? ¡Amén! Y hoy que quisimos hacerle la bienvenida, vamos a tener también buen alimento ahora para compartir con todos nosotros, ¿verdad? Con nuestro pastor. Así es que Menos Fede pasa aquí al frente y nos va a dirigir con esta oración. Y todos hermanos poniendo nuestra mano derecha hacia nuestro hermano, vamos a estar orando por ellos. Amén. Vamos a orar hermanos. Nuestros pastores le damos gracias porque nos lo permitió un año más. Bendito Dios, vinemos delante de ti, delante de tu santa presencia, Señor. Te damos la honra y la gloria que tú te mereces, Señor. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú permites, Señor. Y una de ellas, Señor, nos has bendito una vez más, Señor, a nuestros pastores, a nuestro hermano Zoya, a nuestra hermana y a sus hijos, a su familia. Bendicela grandemente, Señor, y dar inocencia con cada uno de nosotros, Señor, para que nos pueda guiar, Señor, por ese camino, Señor. Señor, aleluya, ese camino que solamente hay un camino, Señor, y solamente tú eres el camino que llevas a la vida eterna, Señor. Señor, aleluya, pero nuestro hermano pastor ha sido puesto en este lugar para dirigir tu iglesia, Señor, aleluya. Yo creo, Señor, que es un gran privilegio lo que hemos tenido, Señor, de nuestros hermanos, Señor. Oh, Señor, ha sido bendecida la iglesia local, Señor. Aleluya, a ti te damos la honra, a ti te damos la gloria, Señor, porque solamente tú has sido, Señor, con nuestros hermanos, Señor, aleluya. Y a ti damos siempre honra y gloria, Señor, por lo que permites en la iglesia local, Señor del monte, Señor, aleluya. Aleluya, oh, bendito Dios, gracias, Señor, te damos por nuestros hermanos. Muchas gracias, Señor, que nos permites un año más, Señor, bendícelos de grande manera, Señor. Y que cada uno de nosotros, Señor, podamos ser respaldo, Señor, para el ministerio de nuestro hermano, aleluya. Para que podamos hacer apoyo, Señor, aleluya. Y que él pueda hacer el trabajo más fácil, Señor, aleluya. A ti daremos siempre la honra y la gloria, gracias, Cristo Jesús, amén, aleluya. Gracias, Cristo Jesús, amén. Yo no sé quién sabe ese canto que dice, bienvenido. ¿Qué no sabe, hermano? ¿Uno lo sabe? Bienvenido a ser hermano. ¿Te lo hagas? ¿Te lo hagas? Sí. ¿Te lo hagas? ¿Te lo hagas? Pero pueden pasar, hermano, vamos a pasar. Bienvenido a ser hermano. Bienvenido seas hermano en el nombre de Cristo Jesús. Hoy unidos nos gozamos a saber que nos une tu amor. Demos gracias por ser salvo, nuestra alma fiel de gratitud, porque solo Jesús nos da vida y salud y la gloria que lleva a su cruz. Demos gracias por ser salvo, nuestra alma fiel de gratitud, porque solo Jesús nos da vida y salud y la gloria que lleva a su cruz. Porque solo Jesús nos da vida y salud y la gloria que lleva a su cruz. Amén. Dios les bendiga a todos, hermano. Gloria a Señor, hermano. Gracias. Amén, hermano. Dios les bendiga. Señor, le voy a dar el tiempo a mi hermano pastor, le estoy dejando buen tiempo para que nos traiga hoy la palabra del Señor, ¿verdad? Que estamos para recibir. Y cuando terminemos aquí, entonces yo los espero ahí afuera para limpiarme. Así que vamos a decir con tres fuertes gloria a Dios y después vamos a decir Dios bendice a nuestro hermano. ¿A qué? Primero tres gloria a Dios. Una, dos, tres. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor bendice a nuestro hermano pastor. Amén. Amén. Señor bendice a nuestro hermano pastor. Dios nos ha ayudado y nos ha dado esa divina voluntad a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Vamos agradecidos en este día. Quiero dar de verdad las gracias a cada uno de ustedes. ¿Verdad? Como dice nuestra hermana, un año más el Señor nos ha dejado por estos lugares. ¿Verdad? Y la situación dice cada año. El Señor propone en el corazón de nuestro hermano supervisor de la regional. ¿Verdad? Para ver a las necesidades de la iglesia. Así es que vamos nuevamente, ¿verdad? Comenzando otro año de labores. ¿Verdad? Y es bueno, ¿verdad? Que comencemos con un nuevo ánimo. ¿Verdad? Yo ya he comenzado. ¿Verdad? Y pidiéndole a Dios, como siempre que el Señor sea. Que nos ayude, que Él sea el centro de todo este movimiento, ¿verdad? Que no hagamos cosas para ser vistos por los hombres. Como dicen, sino que sea, ¿verdad? Que su Espíritu Santo nos ayude, ¿verdad? A seguir adelante. Amén. Así es que me hubiera gustado que los hermanos que están cocinando estuvieran adentro en la hora del servicio, ¿verdad? Pero, ¿tienen que hacer algo? Pero esperamos que pronto se integren a algo que es el mensaje de esta mañana. Bien. El tema de esta mañana, ¿verdad? Es un tema muy hermoso que tiene que ver con su iglesia, con nosotros mismos. ¿Verdad? 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 Yo no sé de la edad de usted, pero yo tomo mucha importancia en cuanto a usted, cuando usted se acerca al Señor. La vestimenta nuestra es muy importante. Amén. Amén. Y quiero hablarle de lo que es la vestimenta, ¿verdad? Porque la vestimenta habla en el capítulo número 19 de Apocalipsis. Hablando cómo nosotros vamos a vestirnos espiritualmente en el día que tenemos que llegar al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Sí? Y lo vamos a ir viendo bíblicamente porque la Biblia enseña cómo la iglesia, le estoy hablando, la esposa ataviada, tiene que vestirse para aquel encuentro hermoso en aquel día con el Señor. Amén. Amén. Quiero que se ponga sobre sus pies y vamos a leer lo que dice la Biblia en el capítulo número 19 de Apocalipsis, en esta mañana. Del versículo número 6, al verso 9, vamos a leer la palabra de Dios, en esta mañana. Gloria a Cristo. ¿Lo tiene? ¿Me dice un amén? Amén. Confirmación de la misma. Amén. Dice la Escritura, en el nombre del Padre y con el Espíritu Santo. Leámoslo. Vamos a leer un verso sí y un verso no. Vamos a leerlo. Sí. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo todos juntos. Todos juntos. Y oí como la gran voz de una gran compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque reino, reino el Señor, nuestro Dios, Dios Todopoderoso. gozémonos y alegrémonos y démosle gloria porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado y le fue dado que se vista de lino fino, lino limpio y brillante, porque el lino fino es la justificación de los santos. Señor, damos gracias en esta mañana por su amor y su misericordia, Señor, y por ese privilegio tan grande, Cristo, que nos has dado, Señor, en este momento. Te damos gracias, Señor, porque eres el único, Señor, que puedes, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Señor, prepararnos para ese encuentro personal, Señor, y vestirnos, Señor, adecuadamente, espiritualmente, Señor, arreglar nuestra vida espiritual para contigo, Señor, para que en aquel día lleguemos, Señor, para contigo y podamos ser partícipes, Señor, de esas bodas hermosas, Señor. Te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor, porque nos has dado este privilegio lindo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gloria y te damos honra. Espíritu Santo, bendiga a cada uno de sus hijos y da a usted sea la gloria y la honra. Tome su lugar, Señor, y en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Cristo. Bien, dice la palabra del Señor que nosotros seremos vestidos de algo diferente. dice que su vestidura será diferente a la de todas. Amén. 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 Gloria a Dios. Vamos a hacer una vestimenta común y corriente. El Señor tiene muy bien definido cómo usted y yo vamos a vestir nuestra vida, nuestro corazón, nuestras acciones, nuestro sentir y todo aquello que sale de nuestro corazón, nuestro pensamiento, porque tiene que ser algo santo y puro para ser aprobados con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque dice que será vestido de lino fino y brillante. Hermano, hermano, en la antigüedad, en el tiempo de la iglesia en el desierto y de los comienzos de la iglesia, el lino fino no era usado por cualquier persona. el lino fino era usado solamente para la realeza y para personas especiales en aquel día. No era para todas las personas. El lino era de un precio muy alto, algo que solo la nobleza podría comprar y los reyes. Bien. Pero, ¿por qué el Señor nos dice a nosotros que tenemos que vestirnos de esta manera? Esa es la gran pregunta. Cuando Él fue a la cruz, hermano, Él lo hizo, hizo, hizo ese sacrificio con un gran prezo. Y quiere que nosotros, cuando seamos presentados a las bodas del Cordero, cuando nosotros tengamos ese encuentro personal con Él, nosotros podamos valorar en verdad con cuánto precio nosotros fuimos pagados. Aleluya. Gloria a Dios. Dios los ayude. Amén. En el tiempo de la antigüedad, cuando se vivía bajo la ley, la ley prohibía que se mezclasen dos tipos de materiales en la confección en la confección de prendas que hayan sido para los sacerdotes. Si usted se da cuenta, cuando el sacerdote era elegido por Dios, el sacerdote se vestía de vestiduras muy diferentes a los de los demás. y el sacerdote hacía un trabajo diferente a los demás. Dice el Señor que ahora nosotros dicen que venimos a constituirnos reyes y sacerdotes. Porque era un trabajo, hermano, especialmente en cuanto solamente era diseñado o sea, hecho por personas especiales. La vestimenta que usaba el sacerdote, hermano, era legítima. Era una prohibición si le estoy hablando de la ley, le estoy hablando de la palabra de Dios. No podían mezclarlo con algodón. Era 100% para que fuera aprobado y se le pudiera llamar que eran vestiduras sanas. Sacerdotal. Según Deuteronomio en el capítulo número 22 y verso 11 le damos dice la palabra esta fue fue dado por Dios para verdad como como una ordenanza para él. Dice el 22 11 no te vestirás de vestidura de lana y lino juntamente. eso es lo que dice aunque los israelitas hermanos ellos mismos se vestían verdad pero ellos mismos confeccionaban sus propias vestiduras ellos no podían tener ninguna mezcla con 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 los con los egipcios. este era un mandamiento de parte de Dios Dios le ha dado legítimamente a la iglesia que ella se vista legítimamente no puede tener ninguna ninguna imitación y esto es lo que va a ser diferente de una a otra cosa acuérdense que dice la palabra cuando Dios hablaba Salomón que Salomón tenía ochenta cucubines pero Salomón decía la diferencia entre ellas una es la paloma mil tenía una diferencia entre la multitud y déjame decirle también que Cristo también en medio de tantas esposas que se le han arrimado hermano tiene una identificada y esta se conoce con que es la iglesia de Dios de la vida porque ella dice se le ha dado dice que se vista no dice que se le ha dado se le ha dado el privilegio que use las vestimentas todas por iguales dice la palabra del Señor a una a usted le dice le dice le dice Dios hablándole a la iglesia a usted se le ha dado ese privilegio de vestir estas vestimentas hermano tratemos de guardar esas vestimentas con santidad tratemos de que esas vestimentas que Cristo verdad ha mencionado en el apocalipsis hermano serán para nosotros algo preciado y que tratemos que esas esa vestimenta esa vestidura hermano no la tengamos que manchar con nada muy fácil podemos hermano manchar lo que él escogió un día para nosotros pero sabe cuál es el problema de todo esto hay una parábola también verdad que Jesús mencionó en donde dice que cierto día dice un hombre dice un hombre hizo una cena dice y fue lleno en aquel lugar dice pero en medio de ese lugar dice hermano oiga lo que dice la palabra estaba alguien estaba una persona dice que no estaba no estaba vestido como el señor desde ese tiempo él había dado la orden que se vestiese y ese hombre hermano fue la manchita en ese lugar cuando dice que ese hombre fue descubierto y le preguntó el señor de esa boda en ese día y y y y porque no está vestido con vestiduras las vestiduras apropiadas dice que este hombre dice la palabra del señor hermano que no dijo nada y tuvo que callar porque hermano porque ante la presencia de Dios hermano nosotros no podemos decir estas ropas son las adecuadas las ropas que hemos diseñado nosotros son las guardias nosotros tenemos que llevar siempre y presentarnos con esa en aquel día porque así lo requiere el señor con su palabra aleluya yo nos ayude no sé si usted se recuerda la historia de José pero cuando José y sus hermanos tuvieron aquel problema Israel como se llamaba en ese tiempo su padre hermano dice la palabra del señor en Génesis que Israel le regaló al menor de sus hijos que era usted una túnica ¿se recuerda? pues déjeme decirle que esa túnica hermano no era una túnica común y corriente esa túnica hermano era hermano una una túnica hecha de lino y lino fino según los estudiadores esto hermano quería decir que José en ese momento cuando recibe esta túnica este hermano dejaba los quehaceres comunes y corrientes y él pasaba hermano a designarse a otro tipo de trabajo que su mismo padre le estaba designando ¿y sabe qué hermano? hay cosas que nosotros no podemos entender porque solamente están en el plan de Dios y están en la mente de Dios yo no sé si a Israel ya le di a funcionando como uno de los grandes en Egipto pero si usted se da cuenta voy a refrescarle la memoria en cuanto dice que José dice que él tuvo un sueño uno de tantos sueños que Dios le dio y miraba dice como dice aquellos branches dice las espigas dice que se doblegaban a una espina mayor yo no sé si Dios ya había hablado con Israel si ya le había hecho a entender el plan divino que tenía para José pero esto hermano también no fue algo fácil esto también causó un problema dentro de sus hermanos que de tal manera la envidia la frustración de sus hermanos al saber lo que su papá había hecho con su hermano ellos dicen que lo vendieron y ellos dicen que quitaron su túnica lo despojaron de su ropa dice la palabra y quitaron su túnica y le echaron sangre de animal y la presentaron a su papá bueno usted conoce la historia pero en ese día Dios propuso en el corazón de Israel que su hijo dejaba el trabajo secularmente y empezaba un trabajo espiritualmente para él Dios Dios ayude a nosotros Génesis 37 3 vea lo que dice y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque le había tenido dice en su vejez y le hizo una ropa de diversos colores este regalo tan valioso de su padre provocó provocó a celos a sus hermanos los cuales escalaron a un nivel mayor que el amor a su padre que con esta entrega vestimental ellos entendieron que José estaba escalando dice alguna forma y que dejaría de cumplir con ciertas labores ahora para él él era algo diferente nosotros no conocemos el pensamiento de Dios amén en ninguna manera de igual manera en el salmo 22 18 si lo puede buscar dice la escritura que partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suaves cuando Jesús fue crucificado de igual manera él dice que estaba vestido pero sobre su vestimenta normal como de nosotros pongamos un ejemplo él dice que tenía un manto amén y amén dice que cuando él fue despojado esto lo vamos a leer leamos vamos a leer de San Juan 19 Dios que nos ayude San Juan 19 del 23 al 25 oiga lo que dice y como los soldados hubieron crucificado a Jesús tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes para cada soldado una parte y la túnica más la túnica era sin postura y todas las tejidas desde arriba abajo abajo dice y dijeron entre ellos no apartamos sino que echemos suerte sobre ella de quien será para que se cumpliese la escritura que dice que partieron entre sí mis vestidos y sobre mis vestiduras echaron suerte yo no sé si usted le ha llamado la atención pero cuando estudiaba el tema este tema me llamaba mucho la atención hermano porque Cristo usaba usó una túnica y esta túnica hermano que Cristo usó déjeme decirle que también era de lino fino y brillante no era una tela común y corriente una tela común y corriente hermano la habían tirado la habían hecho pero ellos tuvieron el mínimo cuidado dice mejor de echar suertes a ver uno de los errores que nosotros también podemos ver conforme la humanidad y conforme a lo que nosotros vemos en ciertos comentarios usted cree que Jesús era pobre muchos vamos a decir que sí pero si la túnica era una túnica de lino fino hermano es que él tenía dinero para haberla comprado aleluya esto está calentito porque las personas dicen hermano que Jesús era pobre pero aquí si usted se da cuenta la túnica si era de lino fino dice que solamente la usaban ¿quién qué dijeron los reyes y los de la nobleza acuérdense cuando Cristo murió que es lo que dijeron los que le crucificaron y aquí dijeron el rey el rey de los judillos él se reconocía como rey Dios nos ayude Dios nos ayude quiero leer otro poquito más dice también como vemos nosotros también Dios nos vistió con algo que es muy preciado el precio de su hijo su vestidura de lino fino la justicia con la que fuimos vestidos tampoco podrá ser rechazada o hecha pedazos por nosotros mismos muchos de nosotros aún no sabemos que hemos sido vestidos por la misma y la la codiciarán dice de ti todos aquellos que curarán la vida por obtener lo que tú recibas por gracia sin embargo y a pesar de que Jesús vestía como nobleza él no terminó dice removiendo sus vestimentas acuérdense en el capítulo número 13 del verso número 4 en delante si usted va conmigo la biblia vamos a describir acuérdense que él tenía su manto puesto y él era rey de reyes y señor de señor pero él mire lo que hace vamos al capítulo 13 que es lo que dice verso 4 en delante 13 y 4 dice del 1 y antes de la fiesta de la pascua sabiendo jesús que la hora había venido para que pasase de este mundo al padre dice y como había amado a los suyos que estaban en el mundo amólos hasta el fin y la cena estaba como y la cena estaba acabada como el diablo ya había metido en el corazón de judas hijo de Jebón Iscariote que le entregase y sabiendo jesús que al padre al padre le había dado todas las cosas en las manos que había salido de Dios y a Dios iba levantase dice de la cena y quitase que su ropa y tomando una toalla se señó luego puso agua en un lebrillo dice y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba señor él no le importó ser quien él era dice que él se despojó a sí mismo y aunque nosotros tengamos vestidura especial hermano vestidura diferente hermano hay algo que nosotros no podemos cambiar en nuestras vidas tenemos que ser humildes y manso de corazón como el señor lo fue en este momento Dios nos ayude a él también le llamaron rabí rabí que es un hombre masculino y en el diccionario la encontramos que dice que lo trataban así porque él era un jefe espiritual de la comunidad judía y que tenía que tenía entre sí sus funciones de interpretar las sagradas escrituras instruir a jóvenes predicar sermones celebrar bodas etc Dios nos ayude a nosotros en Efesios 26 nos hace una referencia 26 27 dice la escritura dice que él se entregó dice a sí mismo dice por la iglesia pero dice para santificarla limpiándola en el abacro de agua por la palabra para presentarse la gloriosa para sí una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes sino que fuere santa y sin mancha hermano del alma en esta mañana nosotros podemos vestirnos espiritualmente no le estoy hablando de sus vestimentas físicas no le estoy hablando de los trapos que tardamos encima le estoy hablando espiritualmente usted puede hacer lo que quiera dentro de la iglesia usted puede hacer y deshacer pero hay un lugar en donde no se va a poder hacer y deshacer que es en el cielo y antes que nosotros entremos al cielo nosotros tenemos que vestirnos adecuadamente de esa vestimenta porque si no nosotros vamos a ser reprobados antes de llegar a ello Cristo dio la palabra Cristo se hizo se hizo palabra él mismo para limpiarnos a nosotros mismos para purificarnos para santificarnos para apartarnos de toda inundicia de toda maldad y mantener hermano nuestra vestimenta en un buen estado predican por ahí que en el aire en el aire cuando venga Cristo nosotros nos vamos a arreglar la iglesia tiene que arreglarse aquí en la tierra primeramente ya cuando nosotros vayamos en el aire si estamos vivos o si verdad estamos o hemos sido muertos es porque vamos con los cuerpos que Dios requiere que nosotros nos entremos al cielo nuestra vestimenta hermano espiritual es muy importante mantenerla limpia a cada día y a cada momento ¿por qué? porque acuérdense hermano me llama la atención siempre cuando hermano Fede menciona las 10 vírgenes la palabra de Dios no nos dice que Cristo va a venir a tal hora la palabra de Dios dice hermano que la venida del Señor será como un abrir y cerrar de ojos y que el tiempo ni la hora nadie lo sabe pero si lo que si dice que nosotros tenemos que estar listos y advertidos porque la hora tendrá que venir y nadie lo puede cambiar nada cuando estas vírgenes salieron a buscar aceite ella dice que aproximadamente a medianoche es lo que dice entonces quiere decir hermano que el Señor puede venir a cualquier hora y esto puede ser lo más terrible para nosotros porque si nosotros decimos bueno son las 10 de la noche son las 11 de la noche son las 12 de la noche hermano en todo tiempo nos manda que dice la palabra del Señor que nosotros estemos siempre listos y preparados para mantenerlos para mantener mantenerlos listos para su venida Dios los ayude dice que ninguna arruga ninguna mancha ni una cosa dice que sea semejante cuando dice la palabra del Señor que ni algo semejante hermano es que quiere decir que ni algo que se parece a la tierra ven miren que bonito se mira este pañero que color lo miramos que bonito se mira ¿verdad? ven 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 si ya lo mancha ustedes lo van a ver ya mancha ya no es legítimo ya está manchado el Señor quiere que nosotros limpie y nos guardemos para ver solamente ¿verdad? ¿no es fácil? ¿amén? no es fácil pero tampoco es imposible tampoco es imposible quiero que vayas conmigo ese hierro capítulo 44 verso 17 es aquí el capítulo 44 verso 17 oiga lo que dice y será que cuando entraren por las puertas del acrio interior se vestirán de vestiduras de lino y no asentará sobre ellos sobre de ellos lana o cualquier cosa que usted le quiera mencionar algodón lo que sea cuando ministrasen en la puerta del atrio de adentro y en el interior antes de que nosotros entremos al cielo hermano nosotros nosotros tenemos que tener nuestra propia vestimenta los sacerdotes antes de entrar a ofrecer los sacrificios hermano a dar la ofrenda a Dios ellos tenían que percatarse de ir bien adecuadamente para estar en la presencia de Dios no solamente físicamente pero también espiritualmente porque si no ellos podían caer adentro y desfallecer nosotros tenemos que prepararlos antes nuestra preparación hermano depende de cada uno de nosotros su esfuerzo a usted de mantenerse siempre al margen de mantenerse siempre alejado hermano le va a ayudar a que su vestidura de lino fino como dice el Señor como se vista la iglesia mantenerse con esos atributos hermano y no tratar de que nada manche lo que el Señor ha dado para nosotros tenemos que tener mucha cuidado muchas personas agarramos las cosas sin importancia cuando cosas sucedían hermano en el antiguo testamento hermano Dios traía reprensiones al pueblo muchas veces nosotros como hijos de Dios también nos equivocamos porque no hemos visto alguna reprensión dentro del pueblo nuestro pidámosle a Dios por nosotros mismos pidámosle a Dios porque yo no quisiera hermano el sacerdote es usted el rey ahora espiritual es usted y soy yo los que Cristo dice y menciona en su bendita palabra ya no son aquellos que tienen coronas ahora dicen que a nosotros nos ha constituido reyes y sacerdotes algo hermano que estaba muy alejado para nosotros pero si requiere que nosotros guardemos y cuando dice guardemos hermano quiere decir que tengamos cuidado espiritualmente de la vestimenta que el nos ha vestido el viene pronto y viene por su iglesia o viene por las iglesias viene por su iglesia la que se le ha dado el privilegio dice de vestirse dice de lino fino lino limpio y resplandeciente para recibir al rey Dios nos ayude apocalipsis 3 4 oiga lo que le dice el señor a las iglesias mas tienes unas pocas personas ensayas que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos hermano lamentablemente y esto se lo voy a decir con convicción de lo que es el Espíritu Santo sobre mi vida lamentablemente si son miles 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 de llamados hermanos o millones de llamados lo que dice la palabra que son pocos los que han mantenido su vestimenta adecuadamente como Dios quiere que estemos entendieron lo que dice apocalipsis dice que no todos yo le pido Dios por la iglesia hermano que todos si estamos con un problemita de mancha es el tiempo de llegarnos al Señor si estamos con un problemita espiritual es tiempo de llegarnos al Señor para que el Señor olige hermano y podamos mantener esas vestimentas adecuadamente como el Señor requiere que nosotros las tengamos Dios ayúdenos apocalipsis 19 14 oiga lo que dice y los ejércitos que están en el cielo les seguían en caballos blancos y vestidos de linopino blanco y limpio cree usted que puede alguien entrar al cielo con alguna imitación no se podrá porque el Señor hermano aún los que tienen en el cielo hermano ve de lo que dice ya están vestidos como el quiere y como aquel hombre que se vistió mal nadie puede entrar al cielo hermano con vestimenta desconocida ni tampoco imitación hay solamente una vestimenta aprobada por el Señor y por tal nosotros tenemos que luchar y seguir adelante hermano manteniéndonos limpios y puros para el Señor Dios ayude Cristo tenga su misericordia con nosotros primero de Pedro los nueve Dios ayúdenme Jesús en esta tarde que dice la palabra de Dios primero de Pedro los nueve mas vosotros sois linaje escogido mas vosotros sois linaje escogido real sacerdosis real sacerdosis gente santa gente santa pueblo adquirido para que anunciéis pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a tu luz a mía yo voy a concluir ahí sabe que hermano Dios podía haber escogido a ni más simplemente pero el señor dijo y dice en su palabra mas vosotros y esto me lo está diciendo a mi mas a ti José a cada uno de ustedes Dios los sacó de donde estaban porque tiene un propósito propósito para cada uno de ustedes él fácilmente había dicho no me parece este pueblo y por ciertas cosas no me gusta voy a elegir otro pero vio algo en nosotros que le acabó ahí y si Dios todo su tiempo hermano con esto nosotros no le defraudemos no le defraudemos podía usar la palabra no seamos mal agradecidos seamos agradecidos con el señor cuando el pueblo de Israel pecó contra Dios de igual manera que el pecado llegó a rebasar a pasar los libidos Dios le dijo claramente a Moisés que se los iba a quitar así le dijo Moisés oró intercedió por ese pueblo pero Dios no cambió el plan dice la escritura que uno a uno dice la palabra del señor y esto lo que me da tristeza cuando nosotros somos agradecidos viendo la grandeza de Dios viendo las maravillas viendo las misericordias que ha tenido Dios con nosotros y dice la palabra uno a uno le dijo fueron quedando en el desierto hermano que 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 extienda tu misericordia tome su lugar oh señor en esta mañana yo te quiero dar gracias señor por por haberme escogido señor como tu hijo padre señor por haber sido parte señor de la iglesia señor solamente señor necesito que me ayudes señor y que me ayudes padre santo a conservar mi vestidura señor yo sé que no es fácil pero quiero señor hacerlo padre porque tengo señor hay un propósito Dios mío de llegar un día al cielo señor limpia señor toda mi vida purifícame a cada momento señor ayúdame a vivir una vida consagrada señor en su divina voluntad a cada día y a cada momento señor suplico que ayudes a mis hermanos señor en sus pruebas sus luchas señor sus dificultades señor si hay incredulidad en su vida señor si hay señor padre amado desaliento suplico que desaliente señor por tu espíritu santo señor señor queremos ser agradecidos señor en cada momento de lo que tienes para cada uno de los otros mi dios solamente te suplico que bendiga mi dios a tu iglesia aquella que compraste con tu sangre preciosa aquella señor dios dios que pusiste su precio un día señor padre santo de la mente ayúdanos te lo suplico en el nombre de jesús señor en el nombre de jesús mi dios te lo suplico espíritu santo ayúda señor a cada uno padre señor no lo merecemos porque tú tienes señor y podrías haber elegido a alguien más pero porque nos amaste señor nos amaste primero padre por eso lo hiciste señor con nosotros solamente ayúdanos señor solamente ayúdanos cristo señor en el nombre de jesús padre suplicamos señor que tenga señor su misericordia con cada uno de nosotros y tu espíritu santo nos ayude señor ayúdanos señor para llegar en aquel día señor a ese lugar especial señor ayúdanos cristo señor la oportunidad yo sé que para cada uno de nosotros es aquí señor en la tierra señor es cuando tenemos dios mío padre santo que arreglar señor cualquier situación señor le pido perdón en esta mañana señor si yo he ofendido a cada uno alguien de mis hermanos señor perdóname señor perdóname cristo oh límpiame a cada día señor con tu palabra límpiame señor a cada día oh dios eterno en el nombre señor del soberano hijo de dios te suplico padre y me ayudes a cada momento y puedas ayudar a tus hijos señor a conservarse en el buen camino señor lo suplico en el nombre de jesús señor oh buen dios y padre celestial solamente ayúdanos señor se los suplico padre porque tú eres bueno señor porque grande señor grande y maravillosa señor son tus palabras y tu verdad señor es para siempre gracias te quiero dar señor por mis hermanos padre solamente ayúdales señor ayúdales padre en el nombre de jesús señor se los suplico mi dios en el nombre de jesús mi dios eterno ayúdales señor ayúdales a cada momento señor oh santo sea tu nombre digno de suprema alabanza señor y adoración de exaltación son tuyas solamente mi dios gracias señor gracias por haber puesto señor su mirada señor en nosotros señor en mi vida señor gracias te damos cristo de la gloria en el nombre señor del soberano hijo de dios gracias te damos cristo santo bendice cada uno señor suplico por su familia por sus hijos señor suplico por sus necesidades señor que tú las conoces primeramente la necesidad espiritual de cada uno señor suplico que les ayude señor ayúdales mi dios en el nombre de jesús se lo suplico mi padre y la gloria es para usted señor gracias te damos señor bendígalos en una manera especial señor que su gratitud señor sea siempre para cada uno señor oh buen dios y padre santo sea tu nombre señor en el nombre de jesús señor gracias por de usar oh poderoso 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 misericordioso señor gracias señor porque hasta aquí me has ayudado señor gracias señor porque tú eres bueno señor su santidad señor puede para siempre en el nombre de jesús gracias te damos gracias cristo de la gloria bendito seas en el nombre de jesús gracias te damos oh santo gloria a su nombre señor gracias señor de esta mañana gracias que no hay nada señor con que pagar porque has hecho con nosotros en el nombre de jesús señor en el nombre de jesús gracias 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 dice un canto gracias 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 chico gracias gracias chico gracias y y antes de sus manos y el señor y gracias y gracias y y señor señor gracias gracias señor Aleluya, levantemos nuestras manos en señal de gratitud, gracias Cristo, gracias Cristo. Aleluya, Señor. Las manos en señal de gratitud, gracias Cristo, gracias Cristo. Aleluya, ¿estás agradecido en esta tarde? Dios es bueno. Dios es bueno. Quiero decirle que Dios le bendiga. Esfuércese, sea valiente como le dijo Dios a Josué. Y no tema ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Dios bendiga a cada uno. Oramos, ¿verdad? Hacer despedidos. Estamos gracias a Dios. Yo quiero darle gracias a Dios por este día hermoso. ¿Verdad? Estamos como comenzando. ¿Verdad? Lo que es otro año de trabajo. ¿Verdad? Le pido a mi Señor que nos ayude. Amén. Vamos a hacer una oración. Y oramos, ¿verdad? Por lo que estamos en ayuno y oración. ¿No se le pide? Verá, domingo y lunes estamos en ayuno y oración. El que quiera unirse va a ser bienvenido. Verá, Dios nos ayude. Ayuno y oración. El que esté en ayuno y oración, venga. Si no hay nadie, yo voy a orar. Dale gracias al Señor. Vamos a entregar el ayuno de cada mañana.